En sesión de Cabildo Municipal de Oaxaca de Juárez, se dio un debate entre los integrantes del ayuntamiento sobre el segundo informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Entre descalificaciones y aprobaciones, los regidores concluyeron que será un tema que refleje beneficios o perjuicios a largo plazo. A decir del regidor de Desarrollo Económico, Francisco Cervantes, no se le ve ruta económica al país, puntualizando que las reformas estructurales han provocado el cierre de las pequeñas empresas de la capital, haciendo referencia a la reforma en materia hacendaria. No se le ve ruta económica al país, puede ser que en el largo plazo las reformas estructurales indispensables sin duda darán aliento, pero en el largo plazo está endeudándose, hay incrementado a partir de la propuesta de reforma fiscal del gobierno de la República, que ha afectado terriblemente a los pequeños comerciantes y a las empresas familiares. Y eso está provocando a todas luces y en nuestro ayuntamiento el cierre de muchos comercios que no pueden soportar, porque no están preparados para ello, la contratación de un contador, la contratación de un sistema electrónico que les maneje sus facturas. Por su parte, la regidora de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos, Claudia del Carmen Silva Fernández, detalló que los beneficios de la reforma estructural se verán reflejados en los próximos años, por lo que este análisis es apresurado. Refirió que es prioridad dar atención al comercio del centro histórico afectado por el ambulantaje. Las reformas de Peña Nieto en su momento darán resultados o no los darán y será la historia, será la patria quien lo aplauda o quien lo contene. Sin embargo, hablando del ámbito municipal, ¿cómo es posible que el municipio no pueda actuar con el ambulantaje a petición del gobierno del Estado? Yo lo entiendo. Finalmente, el regidor de Mercados Públicos, Francisco Javier Jiménez, hizo hincapié en que hace falta orden en la capital oaxaqueña y este se debe privilegiar por encima de cualquier interés partidista. Solicitó tener injerencia en las mesas de trabajo que sostiene la Sección 22 con el gobierno del Estado, a fin de que sean mesas de diálogos transparentes. El orden, lo que debería de privilegiar por encima de cualquier interés partidista o político, debería haber un orden en el país, en el Estado y en el municipio. Y es claro que en el país, en el Estado hay un orden. Es claro que estamos mal, muy mal. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. 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 Gracias.